Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Sublimonches México, soy licenciado en diseño de comunicación visual Ramón, Sublimonches para los colegas, y el día de hoy les traigo una muestra de un trabajo realizado en playera con vinil textil, vinil textil fotoluminiscente y sublimación. En esta playera realizé una posterización, separé un diseño en cuatro hojas tamaño 4 para así después poder imprimir en una impresora pequeña para posteriormente hacer los recortes adecuados, volver a unir la imagen y que encajaran perfectamente para obtener una imagen de mayor tamaño en nuestra playera. Una vez sublimada la playera procedemos a colocar el vinil textil y fotoluminiscente para ver el acomodo final del vinil. Primero colocaremos el vinil textil fotoluminiscente y después el textil color rojo. Aquí agregamos un extra de vinil fotoluminiscente en los ojos para lograr un diseño más llamativo. Todo cortado en nuestro plotter de corte Silhouette Cameo 3. También vamos a realizar la misma sublimación y colocado del vinil textil y vinil textil sofotoluminiscente con el mismo diseño y ya aquí lo tenemos listo colocado para planchar el vinil textil. Y disculpen que sea rápido este simplemente una muestra del trabajo que hicimos, fue un trabajo de rápido, pero quería mostrarles un poco más o menos cómo es el proceso. Para más adelante igual podemos armar un tutorial para que ustedes puedan verlo paso a paso. Y bueno listo, este es el resultado que obtuve al sublimar, usar vinil textil y usar vinil fotoluminiscente en una playera. Hay que recordar que la playera debe ser 100% poliéster para obtener un mejor resultado en la sublimación. Bueno ahora les mostraré cómo funciona el vinil fotoluminiscente en nuestra playera al absorber la luz y cuando pasamos a un lugar oscuro brillará como lo pueden apreciar aquí en nuestra playera blanca. Finalmente el mismo trabajo ahora lo tenemos en nuestra playera gris con el mismo diseño. Es tiempo de apagar la luz y ver el resultado con el vinil fotoluminiscente. El detalle que se le da a la prenda con este vinil le da un excelente plus para tu trabajo. Y bueno este es solo una muestra del trabajo realizado en Sublimonchis, déjanos un mensaje si quieres tutoriales con este tipo de trabajos. Y hasta aquí dejamos el video, suscríbete, dale like, visita sublimonchis.com para que descargues plantillas y diseños para sublimación totalmente gratis. Nos vemos en el siguiente video y ya saben, a sublimar.